Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En parte de la entrevista con el gobernador Maurice Closs se refiere al futuro y a las PASO. El futuro político es hacer una buena elección en las PASO. Esa elección en las PASO marca el futuro, le va a permitir a la renovación hacer una buena elección en octubre. Llegar al Congreso de la Nación y con la experiencia que tengo, ayudar a que Hugo y Oscar puedan hacer una gran gobernación. Yo conozco los problemas de los misioneros. Nadie puede dudar que he caminado esta provincia todos estos años, que conozco los temas que ha atendido a la gente, que sé las problemáticas, que sé las puertas donde golpear en Buenos Aires, que gracias a Dios encabeza el proyecto este a partir de ahora Daniel Scioli, con quien tengo una relación de mucho respeto y mucho afecto, no solamente en lo político sino en lo personal. Y seguramente que eso de formar parte del mismo equipo nos va a ayudar a conseguir muchas cosas.